Ahora, Cicloplay es Acústico Comunitario, sesión en vivo en radio y todas las redes, porque queremos copar todos los espacios y llenarlos de música. Tu banda no puede faltar. Inscribite enviando tus datos a tvcomunitariachipoletti.com Acústico Comunitario, radio y TV juntos para nuestros músicos. Realización, La Criatura del Rock, Radio Confluencia, AZ Group y Televisión Comunitaria Chipoletti. 20 años con la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, así estamos comenzando con este acústico comunitario aquí en la criatura del rock, el agradecimiento a la gente de la televisión comunitaria de Chipoleti por acercarse a esto, en este momento estamos saliendo al aire a través de FM Confluencia acá en la criatura del rock, y obviamente también el agradecimiento a la gente de Z Group, a la Maga, a David Galeano, a Timón Ávila, a Mateo Zinkovich, a Lucas Cervera que en este momento está realizando la apuesta de esto.